Que bonito, que curioso, que bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Que bonito, que curioso, que bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Que curioso, que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Que bonito, que es el ritmo del vals Que bonito, que es el viento en tu pelo Que curioso, que haya cinco dedos en la palabra amigo Y que los colores sean como son Que bonita es la verdad en tu boca Que curioso, que haya un principio y un final Que bonita, que es la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este vals Necesito maravillas Que curioso, que curioso, que hay un salto Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del vals Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo Y que los colores sean como son Qué bonita es la verdad en tu boca Qué curioso que haya un principio y un fin Qué bonita que es la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este vals Esito más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.